Y bien, amigas y amigos, por el momento es todo. Espero que sigan cuidándose, que se guarden todos aquellos que puedan. Los de mi edad, mayores de 60, por favor, también tomen las precauciones necesarias. También los jóvenes, los niños, los de mediana edad, todos tenemos que cuidarnos, evitar contagios, tratar de tener la menor cantidad de actividades que sean posibles a nivel público. El contacto con otras personas. Y bueno, cuídense mucho, que cada uno debe cuidarse para cuidar además a los demás. Nos reencontramos en próximas emisiones. Que pasen ustedes muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!